La última clase, hicimos una experiencia al final, en la que con esta pelota, traje una pelota de un kilogramo, y vimos que sucedía cuando otra pelota de menor masa interactaba con ella. ¿Qué fue lo que vimos? Usamos dos pelotas de diferente masa, y la de menor masa no pudo mover a la pelota de mayor masa, y en cambio a una pelota muy pequeña así la pudo mover pero con la de baseball intentamos mover la pelota de, una pelota de, ah, la de squash, traje una pelota de ping pong y una pelota de baseball. Pero, ¿cuál es su pregunta? Para seguir preguntando, ya no como se mueven las cosas, como cambian las cosas, ya lo hemos visto. Pueden cambiar, pueden moverse de manera lineal, por ejemplo se mueve en línea recta, así. ¿Se mueve en línea recta? Sí. ¿Bien? Eso es el movimiento o el cambio de posición respecto a, a la otra posición, es el movimiento lineal. Si las cosas se mueven, por ejemplo cuando dejamos gravitar una pelota, sería x0, punto inicial de la pelota, ¿bien? Entonces, cada, el siguiente punto sería x1, tal vez x2, tal vez x3, serían cuatro puntos, el punto inicial de movimiento, respecto a un sistema de coordenadas espaciales. Y veo que, en función de este sistema de coordenadas espaciales, lineal recta, ¿cómo se mueve? ¡Puedo subir un buen piscio! Ya estaba. ¿Cómo decía David de York? ¿We didn't start the fire? Ya estaba desde antes que llegábamos. Se mueve en línea recta. ¿Cómo cambia en el espacio? Es igual sea una pelota de béisbol o una pelota de ping-pong. Se mueve igual en línea recta. Ahí hemos visto que es difícil que si yo la dejo gravitar de aquí, termine la pelota, vamos a decir, ya no en x3, sino en y3. Vamos a ver, ¿la pelota podrá terminar en y3? No, ¿verdad? Podríamos decir entonces que tenemos otro sistema de coordenadas. Tenemos entonces un sistema de dos coordenadas, un sistema bidimensional, donde tendríamos, ahí, gravito, y0, y1, y2, y3. En este sistema, respecto a este sistema de coordenadas, ¿cómo cambia la pelota? Voy a intentar algo. ¿Cayó igual o diferente? La pregunta, ¿cayó diferente? Voy a tratar de repetirlo. No salió. ¿Sí? Ahora sí. Tendió a irse hacia y. Es decir, aparentemente hizo esto. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué ya en movimiento nos fue lineal? Esto respecto a dos cantidades de longitudes diferentes. Esta es una longitud, la longitud vertical, y esta es otra longitud, la longitud horizontal. ¿Bien? Bueno. Estoy relacionando a dos cantidades. Dos cantidades fundamentales de longitud me dan una cantidad derivada llamada a. O paso de un sistema de una dimensión a un sistema de tres dimensiones, relacionando dos cantidades, que en este caso son iguales. No es la misma cantidad, es el mismo tipo de cantidad. Ahora, dijimos, también podemos relacionar otras cantidades, como puede ser la longitud y el tiempo. Quizá ahora lo que me interesa no es la forma en la que se mueve, sino cómo cambia, le acuerden que la longitud también la puedo definir, L la puedo definir como la diferencia entre dos puntos. De X, por ejemplo, yo puedo tratar de determinar en particular esta L. Y esta L, ¿cómo la defino? Como la diferencia entre dos puntos en particular. ¿Cuáles dos puntos? X1 menos X0. Y esa es esta longitud. Quizá podría yo tratar de determinarlo en el eje de las X, en el eje espacial de X, en el eje espacial de G. Podría yo tratar de determinar la longitud, esta longitud de X. Esta L, ¿cómo la defino? Como delta Y, ya no, delta X. Que sería Y1 menos Y0. ¿Sí? O sea, la final menos Y0. Si fuera este intervalo, sería Q2 menos Y1. Y si fuera este, Q3 menos Y2. Igual así, X2 menos X1, X3 menos X2. Es la diferencia entre cualquier par de puntos en el espacio. Si yo considero la cantidad de tiempo, pues quizá pueda tratar de interesarme la relación o el tiempo que tarda en desplazarse entre Y0 y Y1. La pelota de ping-pong. ¿Bien? El tiempo que tarda en desplazarse entre Y0 y Y1. ¿Cómo lo defino? Lo defino como esta longitud no es la longitud de X, puede ser la longitud, puede ser delta Y. En función del tiempo sería, entonces, delta Y en la diferencia de tiempo entre el tiempo tiempo 0 y tiempo 1. arbitrariamente yo puedo marcar esta posición del espacio como el tiempo 0. Y me interesa el tiempo, el intervalo de tiempo que ocupa la pelota en cambiar de posición entre Y0 y Y1. O quizá entre Y1 y Y2, o quizá entre Y2 y Y3. ¿Cuál es este intervalo de tiempo? ¿Cuál es este otro intervalo de tiempo y cuál es este otro intervalo de tiempo? ¿Son iguales? No lo sé, pero puedo tratar de determinarlos. Y esto es lo que llamamos rapidez. Ahora, no es lo mismo vimos a que yo diga me interesa ver el movimiento de la pelota, pero yo que sí me importa mucho desde aquí hacia allá. ¿Lo entendemos? Quizás si le hago a la puta dice mi sobrina a mi mano tonta. Bueno, en casa se movió al final. Es decir, ya no es igual que diga yo que lo que me interesa es delta Y cuando la diferencia la diferencia es Y 1 menos Y es 0 entre T 1 menos que es 0. Esta es el valor a que yo diga que delta Y es igual A Y2 siempre primero el final la diferencial es el final menos el inicial Y y vamos a hacer para el impacto Y1 no Y0 menos Y1 entre No se vaya con la finta T1 menos T0 Porque estas T con estos subíndices de números están mal No están en el pizarro Es otra dimensión La dimensión desconocida Es muy interesante eso porque yo podría pensar quizá no en la pelota que cayó lineal en X ni siquiera la que quizá se desplazó sobre el pizarrón respecto al eje de X y al eje de Y sino quizá y voy a hacer todavía más trampa ahorita dejo caer la pelota y le hago así hacia ustedes hacia ustedes y entonces voy a pintar el siguiente eje espacial de jornadas espaciales aquí me quedó hasta aquí ¿bien? X, Y, Z Z Z0 Z1 Z2 Z3 ¿ok? Jim, ya la rompí ¿por qué la hice así? ¿por qué la pinté en el aire hacia ustedes? ¿cómo es X ¿cómo es Y respecto a X? ¿el ángulo? ¿el ángulo que estaba? ¿cuánto vale? 90 grados un ángulo recto ¿el ángulo que pinté en el eje Z ¿cómo es respecto a X? 90 grados recto ¿y respecto a Y? también recto 90 grados quiere decir que en este sistema cartesiano el cambio de posición lo puedo ver respecto a una dimensión el eje X respecto a dos dimensiones el eje Y o respecto a tres dimensiones el eje Z es decir yo puedo tratar de ver de entender ¿cómo es el cambio de posición lineal? midiendo la longitud entre dos puntos ¿cómo es el cambio de posición en dos dimensiones o cómo es el cambio de posición en dos dimensiones perpendiculares 90 grados o en tres dimensiones perpendiculares perpendiculares de de volumen o cúbico también perpendicular al plano esto sería igual a A por L es decir la longitud perpendicular respecto al plano o puede ser una una dimensión dos dimensiones tres dimensiones o puede ser una cuarta dimensión perpendicular al volumen profesor de ¿cuánto jugó? no con endorfinasa las endorfinas son nuestras drogas naturales endógenas entonces no es necesario meterse nada ya luego hablamos de cómo vamos a empezar las endorfinas y empezar a viajar en el espacio tetradimensional bueno lo estamos haciendo ahorita estamos haciendo la relación pero solamente bidimensional de una de las tres dimensiones que tenemos aquí espaciales con la dimensión temporal ¿sí? no hay ninguna dimensión desconocida es más que una dimensión incomprendida si no la entendemos muy bien pobrecita y la compre al tiempo o sea pues pero no le hacemos caso llegamos tarde ¿bien? bueno entonces por eso es que es T1 el tiempo inicial el tiempo final no es el tiempo inicial el tiempo inicial es cuando pasa por ejemplo en la coordenada Y1 anteriormente así lo decidimos ¿cómo es vamos a ponerle YA respecto a YB suponiendo que la tasa el valor absoluto de esto fuera igual que aquí me va a dar Y1 menos Y2 menos Y0 entre T1 menos T0 me va a dar un valor N y aquí me va a dar un valor menos N aquí lo que hemos definido entonces ya no es la rapidez N es la velocidad y habíamos ya mencionado que esto que está diciendo no solamente la magnitud esto es la magnitud magnitud del cambio de posición respecto al tiempo nada más la magnitud ¿qué tan rápido va? ¿qué tan rápido es? ¿o qué tan lento es? aquí me está diciendo la magnitud de delta X entre T bueno delta como cantidad variable delta T cambio de posición cambio de posición genérico ¿qué tan rápido? ¿qué tan rápido? ¿qué tan rápido es? Gracias.